Si ya no hay remedio, de lo que ya hemos hablado Si tu crees que es mejor, cada quien por su lado Sabes fin que te comprendo, realmente te entiendo No quieres otro pasado, que un día estuviste viviendo Está bien, yo me iré Si eso te hace bien, yo me iré Porque un día, yo aprendí Que cuando amas intensamente, debes dejar ir Para que ese amor, sea muy feliz Está bien, yo me iré Y a ti, te deseo que seas feliz Está bien, pero viviré atado a ti Porque con nadie antes, no habías sido tan feliz Aunque fue, poquito el tiempo que te tome aquí Con esos ojos, para que mi alma entera fuera de ti Todita fuera de ti Y si ya no hay remedio Está bien Está bien, pero viviré atado a ti Porque con nadie antes Yo había sido tan feliz Yo había sido tan feliz, tan feliz Aunque fue, poquito el tiempo que te tome aquí Con esos ojos, para que mi alma entera fuera de ti Todita fuera de ti Entera fuera está bien Yo me iré Yo me iré Yo me iré Gracias por ver el video.